Ay, ja, 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 ja. ¿Cuántos dicen que yo no necesito permiso para quedarme hasta las seis de la mañana? ¿Y dónde están los libres, solteros, solteras ahí? Los que no tienen CD, los que no tienen CD. Sí, ¿dónde están las palmas, las palmas arriba? Oye, un saludo con Ángela a la grande familia de Argentina, oye. ¿Dónde están las palmas, las palmas arriba? ¿Dónde están las palmas, las palmas arriba? Y esto es Histeria para ti. ¡Eta! ¡Y la bolsita, chicas! ¡Y la bolsita, y la bolsita! ¡Y la bolsita, y la bolsita, y la bolsita, y la bolsita! ¡Eso dice! Con las palmas que arriba las palmas, con las palmas que arriba las palmas, con las palmas arriba. Tus ojos ya no son los mismos Tu boca ya no me está igual Y solo existe un abismo Que me hace tanto mal Cuando bailas ya no me abrazas Solo sabes decirte no A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tú me vas a dejar Y no quiero yo Y comienza a llover Sobre ti, sobre mí el amor Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mí y el amor Y solo está la palma, la palma, la palma, la palma Y la buenita, y la buenita, y la buenita, la buenita, la buenita Puti Puti Déjame besar tu boca Tus cabellos y tu piel Para que se vuelva loca Me mire con su gusto Y lo ganamos, dice, a ver Tú me besas Y no quiero yo Y hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mí y el amor Tú me vas a dejar Y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mí y el amor Y la buenita, y la buenita, y la buenita, y la buenita, la buenita Y hoy comienza a las palabras Y hoy comienza a las manos Y la buenita, y la buenita, y la buenita, y la buenita, la buenita Y lo cantamos fuerte, dice Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y yo quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre mí, sobre mí y el amor Siempre dice paz